Los pastores alemanes como mascotas. Los pastores alemanes son considerados como los perros ideales para las familias. Son una elección popular simplemente porque son activos y cariñosos con todos, ya sean adultos, niños o con otras mascotas. Sin embargo, como cualquier perro, necesitan la atención y el cuidado apropiado para que se desarrollen como un crédito para su raza. Si se les deja su suerte, no solo se sentirán solos, sino que buscarán la manera de llamar su atención mediante actos de travesura. Entonces, ¿cómo mantener a su pastor alemán alejado de las travesuras? Los cachorros de pastor alemán son notorios masticadores. Cualquier cosa en la que puedan hincar el diente se convierte en su juguete favorito, aunque solo sea por el momento. Y para evitar que su cachorro cause estragos en su casa, debe ser capaz de prestarle la atención y el ejercicio que necesita. Su cachorro no está tratando de enojarlo. La dulce naturaleza del pastor alemán nunca concebiría algo así. En cambio, su perro solo quiere jugar. Depende de usted decidir cómo pasar el tiempo de juego, masticar la casa o dar una vuelta manzana y eso lo calmará. Al menos dos veces al día. Haga el esfuerzo de llevar a su pastor alemán a dar un paseo o correr decentemente. Deja que corra por el patio trasero y dele a su cachorro pastor alemán un poco de tiempo de juego de calidad. Los pastores alemanes tienen mucha energía, por lo tanto, si no se les proporciona el ejercicio al aire libre y el tiempo de juego que requieren, puede usted estar seguro de que encontrarán otros medios para descargar su energía encerrados en su casa. No necesita mucho para dar a su pastora alemán la atención que necesita. Solo su tiempo y participación, que sin duda dará sus frutos cuando consiga un compañero cariñoso y fiel en su perro. Los pastores alemanes necesitan ejercicio. Se sorprenderá cuando descubra cuánta energía tiene. Por ejemplo, mientras usted está listo para dejarlo, él todavía es capaz de dar la vuelta a la manzana al menos 20 veces más. Necesitará llevar a su perro a unos cuantos paseos largos o frecuentes, así como participar en un vigoroso tiempo de juego. Recuerde, si su pastor no recibe el ejercicio que necesita diariamente, recurrirá a otras formas de descargar sus frustraciones y energías destrozando su hogar. Los pastores alemanes tienen una timidez extrema. Es crítico socializar a sus pastores alemanes. Cuando todavía son cachorros, llévelo a lugares públicos, como una tienda de mascotas, para que no sean tan tímidos. Comience el entrenamiento en un área que sea familiar para su pastor alemán, donde haya una mínima distracción. Una vez que ambos sean hábiles en varios comandos de obediencia, llévelo a practicar en diferentes áreas con una creciente cantidad de distracciones presentes. Esto puede parecer como empezar de nuevo, pero vale la pena el esfuerzo. Una familia llevó a los suyos a un mini mercado local y practicaron el entrenamiento de obediencia justo afuera, donde había distracciones de la gente. Los extraños se acercaron, lo acariciaron, le dieron golosinas, conoció a todo tipo de gente y aprendió a seguir órdenes a pesar de las distracciones. Y hoy en día es un mejor perro. Son hiperactivos los pastores alemanes. Tienen un gran impulso de juego y necesitan su ejercicio o se volverían excitables y destructivos. El pastor alemán juega, juega y juega. Hay que dar un espacio extra, especialmente cuando tengas que dejarlos solos por un largo periodo. Cánsalos con largas caminatas y sesiones de juegos, pero dentro de un área cercana o con una correa. Al ir a sus paseos opte por el arnés corporal si tiene un pastor alemán que tira o se extravía. El arnés es la respuesta al pastor alemán que se escapa del cuello. El combo de arnés de cadena se ve bien, pero así como entrena al pastor alemán para caminar sin tirar o desviarse. Los pastores alemanes son perros guardianes. Son una raza muy inteligente y como tal pueden ser entrenados como un guardia muy efectivo. Las clases de obediencia serán disfrutadas por su pastor alemán ya que son unos alumnos estelares. Los pastores alemanes están ansiosos por aprender y son muy receptivos al entrenamiento, especialmente a los comandos de voz dados con la entonación apropiada. Es mejor trabajar con el método de recompensa ya que al golpear a un perro ya tímido en la sumisión es probable que resulte contraproducente. Después de la obediencia básica, los pastores alemanes pueden aprender agilidad, rastreo, trabajo de rescate, trabajo de protección personal o de guía. Puede que exista una racha destructiva en los pastores alemanes, ya que son demasiados inteligentes y fuertes para su propio bien. Y si están aburridos e indisciplinados, pueden ser un desastre en la casa. Por eso es importante el entrenamiento en obediencia para evitar la destrucción de demasiadas de sus pertenencias. El entrenamiento hace a un perro más feliz. El temperamento aceptado para los perros descarta la agresión, la hiperactividad y la timidez extrema en la raza. Usted quiere tener esto bajo control en su mascota. Los expertos sugieren que cuando se adopta un pastor alemán, al menos se debe comprobar que los perros padres no tengan estos rajos indeseables antes de mirar a los cachorros. Hasta aquí nuestro video. Si quieres conocer más sobre el pastor alemán, te dejo el link en la descripción del video. Te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campana de comunicación para recibir nuevos videos y por supuesto, darte las gracias. ¡Hasta pronto!